Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, Noticias. Mira, quiero aprovechar antes de entrar en las noticias, felicitar a nuestro querido amigo Manny Pérez, que ayer estuvimos en la premiere de la película La Soga 2, así que muchas felicidades para ti Manny, esta película tiene un corte internacional, también por así llamarlo, es un producto sumamente exportable, los que estuvimos allí, bueno, aplaudimos de pie esta película, porque de verdad que el que vio la primera parte y ha visto esta segunda parte también, no esperábamos menos calidad de Manny Pérez, así que felicidades Manny, a todo el equipo también que estuvo contigo en esta película, ¡Loco! Esto es una película de verdad. Es una película de verdad, ayer estuvimos ahí compartiendo en Downtown Center, el caribbean cinemas, así que felicidades nuestro querido Manny Pérez, señores, tienen que ir a verla. Excelente película, muy bueno. Tienen que ir a verla. Muy bueno, muy bueno. Ahí está adelante Carasquillo. Bueno, atención a esta información que... Lo dijo el crítico de cine, Felices de Añonguí. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Si yo te agarro con esta silla, si yo te agarro con esta silla... Palabra así que... Bueno, atención a esta noticia y es que... Por eso que lo llaman batodita. La Fiscalía del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y las distintas provincias del país atendieron cerca de 142.000 casos en el año, siendo las denuncias más comunes de violencia intrafamiliar con un total de 24.008 para un 61.86%. De acuerdo a la Dirección de Estadísticas y Análisis de la Procuraduría General de la República, en las 36 fiscalías se interpusieron 23.307 denuncias de robos clasificados en su gran mayoría. ¡Me llevan los retrovisores de nuevo! Y 17.107 amenazas y 12.546 de violación al Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo entiendo que para la cantidad, para la densidad poblacional que tiene República Dominicana, que somos aproximadamente casi 10 millones o más de 10 millones de habitantes, 142.000 denuncias, no es nada. ¿Qué está pasando? La gente, no, no es nada. ¿La gente le tiene temor a la denuncia? ¿Falta una campaña publicitaria para incitar a la gente que si tiene una situación con el vecino o con el familiar o con la esposa, antes de que se desaten violencia, utilicen las vías y las fiscalías de las barriadas? Porque cada barrio tiene su fiscalía. Sí, claro. Tal vez lo que pasa es que sí es más lo que tú dices, es que hace falta más concientización a nivel de denuncias, de decir, mira, no tengas miedo, puedes ir a denunciar. Tal vez violencia intrafamiliar creo que es lo más común, que la gente se calla, no solamente las mujeres, sino también los hombres, porque hay mujeres muy agresivas. Entonces yo creo que habría que hacer como una campaña de concientización. ¿Quién ha venido en barrio ustedes, real, en barrio real? Yo, pues yo vivía en Villapersona con mi vida. Ok. Ñonguito, ¿tú te atreverías a denunciar a tu vecino de al lado que comparte patio con patio y que yo voy para la fiscalía y le pongo la querella? Es un riesgo. Es un riesgo. ¿Qué te prefiere? Y no tan solo eso, señores, también. No, te tiran funda para allá. No, no, y por ejemplo en los barrios, en los barrios, todos sabemos en qué punto se vende droga, en qué punto hay personas que hasta... Tú sabes lo que se vende droga. Ah, tú sabes, yo. Ah, porque tú no conspiradores. Cuando vivía en Villaconsuelos lo sabía. Ahora no, porque ya tengo como... Estamos contabilizados, dijeron, tenemos tantos puntos de droga. Hermano, si usted sabe cuánto se va. Identificado. Y que tú lo busques en Google y aparecen. Yo te voy a dar un dato. Mira, los otros días, como una joven estaba barriendo la escalera y la vecina de arriba bajó vociferándole, mujer de poca vergüenza, usa poca ropa, quita amarillo. Ay, sí, yo pienso. Y le agredió. Entonces, porque la gente no tiene la concientización de que en su sector hay un lugar que se llama fiscalía, donde usted mire, Katherine me está amenazando. Es que no funciona así. No, no funciona así. Espérate. ¿Crees que no es eso? ¿Qué no es eso? Para aquí, usted tiene que saber los códigos de barrio. No, tampoco son los códigos de barrio. ¿Cuántas veces te han robado el retrovisor, por ejemplo? A mí me lo robaron. Y tú vas, y te toman los datos, y tú dices, ok, perdí dos horas de mi vida. ¿Y ahora? Porque no pasó nada, absolutamente. Bueno, también eso es cierto. También la gente lo mejor lo que pensará es, ¿para qué yo voy a ir a denunciar si no va a pasar nada? Mejor me van a ver. Tú en el barrio, habla con Harold, le dice, Harold, dile a Ñonguito que me devuelva los retrovisores. Yo sé que lo tienes. Cuando a ti te robaron las de las guaguas tuyas, ¿tú sabías dónde nos teníamos que irnos a buscar? Yo fui a buscarla ya mismo, y le dije, monstruo, por eso está caliente y que te la me. Le robaron. Me robaron, yo tenía una for the floor. ¿Qué le roban siempre? Le robaron los parales de alante. Los parales, sí. Y entonces yo fui, yo le dije, Ñonguito, vamos a darle un tiempo que el tipo llegue allá. Fuimos a la venta un domingo, no había nadie. Desde que yo llegué me dijeron, la tengo, la tengo. Y desde que nosotros llegamos allá, que el pano me dijo, la tengo. Digo yo, trájemela, trájemela. Y cuando el pano me la trajo, digo yo, bárbaro, pero es calientito. Y nos conocieron, vete, Juan Carlos, Ñonguito. Esa es la de la mía. Digo yo, ¿cuánto me cuesta la mía? La mía, la mía, la mía. Me dijo, por si a ti, por si a ti. No, 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 papi. Y yo, móntasela tú ahí mismo. Ví, ¿qué hay detrás? Desde que se pare, me la devuelva. Exacto. No, es así. Es así, es así. En los barrios hay un código que eso se utiliza. Pero usted sabe quién es el que manda del barrio, usted sabe quién es el que tiene la pieza del barrio. Si usted, y también, si usted va a ponerle también una denuncia a una agente, tiene que saber que si es muy cercana, usted va a tener problemas de polvida con esa gente. Y la denuncia también pocas veces, como dice Dolby, se resuelve. Yo prefiero una orden de un juez que diga, no puede, no puede dirigirme la palabra, que yo tenía que coger un garrote y cruzar para allá. Eso no es el caso de que en el barrio te dice así. Vente y dile al juez que haga lo que él quiera. Que nosotros... Pero señores, ahí en la 20 y frente al Juan Pablo Duarte, ahí están todos los retrovisores que se roban en el país. Y la gente lo sabe, y tú lo sabes, que tú eres de esa zona y he ido por allá. Tú lo sabes porque tú robabas. No, no, porque todos lo conocemos. Pero Juan Carlos y yo salimos del programa y cogimos para la venta. Buenas. Y en 10 minutos lo teníamos en la mano. Buenas. Carrasquillo. ¿Qué dices a las rojas? Ah, de luego. Yo lo oyente, yo lo oyente. Tengo para decirte que en la puerta de la casa de mi madre le pusieron un punto de droga y mami fue donde el dueño a pedirle que por favor la pusieran un poquito más, no tan cerca de la puerta. Y el tipo accedió y dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Le movió el punto. Que él lo podía mover. Claro. O sea, iba a perder tiempo si ella iba a la policía. Y le traía problema a ella. Ahora, aparte de eso. Mi papá y mi hermano salen todos los días de madrugada a trabajar, entonces en cualquier esquina, mágicamente quizá pudiera aparecer alguien a hacerle daño. Exacto. ¿Me entiendes? Ese es el papá y la mamá de la sapa. Ahora, que no tiró para adelante, vamos a meterle hermano. Pero ahora, al contrario, tu papá y tu hermano salen por ahí y hay aquel que le pongan las manos a su muchacho. No choteó, no choteó. Buenas. Oye, esa es la vía de la bokeblower. Adelante, Vale Parkin. Ustedes saben que ahora que tú estás hablando de los retrovisores, mi hermano, el año pasado tuvo un inconveniente así mismo. A él le robaron los retrovisores y él sabía quién era, pero lo había hecho varias veces. Mi hermano agarró y fue y le tocó la puerta y dijo, ven, sal. El que falta al otro primero se queda con los retrovisores. Ya que me tienes algo. Señores, sí. Barrio, barrio. Esa es ley de barrio. Última, buenas. Ah, se cayó esa. Se cayó. Yo entiendo que lo que hay hay que electrificar los carros. ¿Cómo? ¿Cómo tú lo vas a electrificar? No sé, tiene que haber alguna forma. No, no, pero no es electrificar. Hermano, tú lo apagaste y lo dejaste parqueado. Hasta que tú lo llegues y le hagas, chui, chui. Eso está dando corriente a todo el que le ponga mano. Tú sabes la vez que tú has jalado el manubrio de la puerta del carro y tú no lo has abierto todavía. Es verdad. Tú mismo te ves electrocuta. Tú mismo te ves electrocuta. Hermano. Es una idea absurda. No es absurda. No es absurda. Y tampoco es absurda la de la mano diciendo que no. Cuando tú te pares en un semáforo, salga una mano y tú sigas con tu vida. No tienes que estarle diciendo que no es todo el mundo. Tú sabes que una vez, yo andaba con un pana mío que tiene un Mercedes, un M5, un BM, un M5. Y el pana, vienen a limpiar el vidrio. Y yo que estoy en el lado del conductor, le digo, no, manita, gracias. Y ese tipo me dice, pero Lambón, Lambón. Ah, pero que tú no sabes. ¿Tú es el que sabes? 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 Oye, sin disultar. Sin digno. Sin digno. Juan Carlos. Ey. La vez que me tienen más harto que los que roban vidrio. ¿Cuál? Espejo. Ajá, los retrovisores. Samuel Mata. Oye, está bien, está bien. Gracias. Pobre Samuel, pobre Samuel. Carraquillo, yo entiendo muy bien tu punto, pero valido mucho el punto de Jaro. Hay unos códigos de barrio. Lo que pasa es que en el barrio ellos dicen, nosotros no estamos para quitar puntos de droga. Nosotros no estamos para agarrar ladrones. Porque los ladrones que roban de ahí. O sea, ningún ladrón se mete a un barrio que no sea de él. Dice que no, que el ladrón no roba en su barrio. Eso es lo primero. No, no. Y lo segundo, si encuentran un ladrón de otro barrio, adentro del barrio. Hay problema. Hay problema. Hay problema. Como una tambora. Hay problema. Entonces, ese trabajo que lo haga la policía. Dice, ah, no, mira que tú vas a carraquillo con el pecho abierto. Mírele, aquí nada me casa. Hay un punto de droga. Señora Silvio. Y dice, ¿y de qué? Bueno, yo te voy a decir algo. Buenas. Buenas. Sí. Es verdad lo que tú dices, Juan Carlos. Esos códigos de barrio. Ningún ladrón atraca en su barrio. Entonces, el otro ladrón que viene no puede atraca en el barrio del ladrón. Porque dice, me va a calentar el barrio. Después van a decir que soy yo. Claro. Entonces, hay puntos puertos que son las calles de conexión. Ahí es que pasan la vaina. Eso es así, como tú dices. Ya ellos se conocen. Si usted ve, buenas. Si usted ve a una gente, ya ellos le dicen, ¿qué tú hacías por mi barrio? Buenas, dime, Uber. El Uber. Dímelo. Mira, hay barrio que a ti se te pierde un teléfono. Y yo sé quién lo tiene. Sí. Y yo te digo, no te apures. Vengo ahora, que yo sé quién lo tiene. Yo vengo de ella para que le diga, hola, no, mira. Él lo tiene, pero tiene que mandarle 5 mil o 7 mil pesos para que él te lo mande. De acuerdo. Ah, también. Es como un secuestro telefónico. A Correa, en su negocio, dejó el celular en una mesa y un tipo se lo llevó. Lo vieron por la cámara y fueron y lo buscaron. Eso sí, que Correa se lo iba a comer con Yuc. Oh, sí. Sí, porque ya se sabe. En los barrios se sabe quiénes son los... Yo voy a hacer una confesión. Yo no solamente viví en Villa Mella, sino que después yo me mudé a Matahambre. Ok. Entonces, cuando yo... Ah, que nada es blanca. Cuando yo vivía en Matahambre, yo llegaba muy cansada de trabajar. Y había una iglesia. Creo que eran evangélicos. No sé de qué eran. Pero yo sé que ponían esa bocina todo lo que daba a pegar gritos como que no había un mañana. Y yo decía, pero Dios mío, no puede ser posible. Yo necesito descansar. Pasó un día. Pasó el otro día. Al tercer día dije, no. ¿Cuál es el número de antirruido aquí? Wow. Aló. Sí, y les dije que fueron para allá. Los llamé como cinco veces. Y fueron cinco días de verdad. Y el día siguiente, ¿quién sería que ella muere? Yo no sé quién sería. Y mira, en antirruido hay que dar nombre. Y te pueden... Yo le pongo una bocina para allá. Él cantando. Ah, él se lo pone. Es parte para que sientan. Es normal. Pero hay una serie... Yo hice eso mismo, perdón, Harold. Yo hice eso mismo que Kathleen, pero me chivatearon. Y el pato le arrancó el otro día. ¡Busca de Dios, que te estás perdiendo! ¡Qué peo! Te he visto que no puedes ni caminar cuando llegas a la seis de la mañana. Seguimos con la noticia, Dolphi Peláez. Bueno, señores, y hablando de robos, Cacao Talk. ¿Quién cayó en Cacao Talk? La estafa piramidal en República Dominicana. ¡Otra rama! Cientos de personas invirtieron dinero para hacer las tareas que dejaban, se supone, que como 200 mil pesos. Pero, sorpresa, la plataforma colapsó. Eso fue una tentación a la gente, diciéndole que podían ganar hasta 200 mil pesos al mes. Cientos de personas en el país mordieron el anzuelo y están envueltas en otra supuesta estafa piramidal a través de Cacao Talk. Era una obligación que era muy similar a la de mensajería de Corea, que prometía unas ganancias grandísimas con el mínimo esfuerzo. Todo lo que tenga, que diga, usted va a hacer un mínimo esfuerzo, se va a ganar 200 mil pesos mensuales. ¿Y quedaron Cacao Talk? Eso es mucha mentira. Y, oye, me agarraron a dos o tres. Esto era por WhatsApp. Ok, ustedes, según cuentan las personas que fueron desafadas, el negocio consistía en suscribirse con el número de celular a una aplicación con un enlace que te facilitaba un conocido. Una vez dentro, el dinero se generaba haciendo las tareas que consistía en dar like y seguir canales de YouTube, Facebook y TikTok e Instagram. Ya, eso es todo. Tú vas a ganar 200 mil pesos. Tú tenías que pagar en una criptomoneda, o sea, el gancho. Y entonces, depende. Tú iba por nivel. Tú podías gastar desde 100 dólares o 100 Tether, que era la criptomoneda, hasta 3,600 Tether para el nivel 5. Bueno, la gente iba subiendo. Al principio iba ganando y iba subiendo. Y de un momento a otro, nada. La plataforma quedó en el aire. No aparece nadie, no aparece nada. Siempre va a haber un negocio mejor que Tinder Swindler. Sí. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es, señores, ya no he engañado con tantas cosas en esta estafa de pirámide. Todo el que le diga, mire, usted va a ganar mucho dinero, mete tanto. No. No, si no, yo no estoy haciendo un negocio que yo lo estoy registrando. No, no me venda eso. Con mucho respeto a todo el que está en el negocio de la criptomoneda, a mí no hay gente. Todavía no ha aparecido uno que me haya... Que te convenza. Que me convenza. Digo, sí, aquí sí se puede invertir. Ay, no, no, no. Es que yo hago así, mira, yo voy al banco de reserva, yo pongo mi dinero ahí. Y yo sé que puedo llegar a una sucursal, de que te abiertes y le den mi dinero. Y duerme tranquilo. Ay, no, tranquilito, tranquilo. Sí, la tranquilidad vale mucho. Que ese no quiebra. No. Ni va a quebrar. Buenas. Con Dios por delante. Señora, lo mío fácil y sencillo. Ya no vale para el que te acción. Dímelo. Cuando, hasta que yo no voy a Bosta Media, que son Arrainer y Movici, ni publicando, ni... Ni recomendando nada. Yo no, a mí no me habla nadie que del negocio haya. Pero tú nunca has visto lo que decís. Sé tu propio rey, que si esa gente tiene un cliente que vamos a contar. Díguese tu propio jefe. Sí, a mí, a mí es un tipo de... Trabaja desde tu casa. ¿A ti de la gripe? ¿A ti que sí o qué? ¿A ti que...? Una serie de preguntas. ¿Todos estos productos tú los necesitas? Chacho, a mí en las reuniones me invitaron. Tú que eres negociante, vengo a una reunión de negocio. Y allá se paraba el tipo con un pastor. Ahora... Sí. Yo le hacía la seguridad a una de las más grandes de este país. Y escuchaba, gente... Tíguese llegando en el motor con un traje de poliéter, 12 del mediodía, un domingo. No, pero no tanto eso. Es que tú ves gente sacada, ¿verdad? Tú dices, no, es una reunión formal. Y te citan en un salón, en un hotel, en una cosa. Vestido largo como que para la noche. Llevo el líder, llevo el diamante, llevo el diamante. Llevo el diamante. Llevo el diamante. Y que le preguntan, ¿cómo ustedes se sienten? Y todos sean poderosos. Y después consigamos un 50 para pasar el... ¿Poderoso? A ver, anteñongo. Ey, te tengo una noticia buena, Juan Carlos. Ey, del Ministerio de Educación. No, nada que ver. Oigan esto, señores. Esto es una noticia brillante. El diputado de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, anunció que este 27 de febrero introducirá un proyecto de ley que busca que se le otorgue el 100% del fondo de pensiones a los trabajadores. Era el 30. A partir de los 53 años de edad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Con Pedro Botello. ¿Cuánto tú tienes ahí? 400 y pico. ¿Por qué yo voy a hacer con esos cuartos? ¿De verdad? No, saliendo de aquí no tiene un peso. No tengo un peso, señores. Hablando en serio. No le hagan coro a mi hermano Pedro Botello. No, al contrario. ¿Qué tú quieres? ¿Que le hagan coro? Eso es lo que él quiere. Pero él quería el 30. Ahora dice que el 100%. Y oye, va a partir de que da los 53. Pues yo tengo 54. Te hice un análisis una vez. Tú lo hiciste aquí. Y te dije que el primero que quiere que no den los cuartos es Pedro Botello. ¿Y qué es lo que él busca entonces? No, porque si le dan los cuartos, se le acabó el show. Ya. Está como wew, wew. Desde que quitaron el toque de queda. No, todavía está haciendo wew. ¿Cuántos millones va? Ahí le dijeron, mira, el 30% posible que te lo dejo. Porque el amor 100% para que no se lo den. Exactamente, para que no se lo den. ¿Y qué hace una gente con 53 años? Cuando le dicen, bueno, está bien, es posible que te demos el siguiente. Dice, hay que dar un bono de detrás. Porque esa gente ha trabajado durante toda su vida. El video, el video. Hay que verlo para que tú te ríes. No, no, no. No es torno de risa ni de burla, pero... No, es verdad que uno no trae las noticias en forma o cosa, pero Pedro Botello tiene que bajar. Vamos a una noticia más importante. Catherine Amede. Esa sí, esa sí. Esa sí. Esa es una noticia bastante interesante. ¿Verdad? Como de costumbre. Yo creo que yo afilé el cuchillo para mi propia. Sigue, sigue, sigue. Sigue pasando. Cuando yo le dije a Catherine, ninguna noticia más importante. Sabiendo las noticias de Catherine, adelante, Catherine. Son especiales. Sí. Contenaron a prisión a una británica que creó 30 cuentas de Instagram e inventó que su exnovio la acosaba desde ellas. La joven denunció supuestas amenazas a través de esta red social. Su ex fue detenido y perdió su empleo hasta que ella demostró que todo había sido inventado por ella. Hasta que se demostró, perdón, que todo había sido inventado por ella. La joven británica fue condenada a 10 meses de prisión por tratar de incriminar a su novio en una supuesta trama de amenazas contra su vida. Desde 30 cuentas falsas, ella hizo, en resumen, por la noticia de la Constitución. Una historia, una historia. Ella hizo que la policía de verdad creyera, porque lo denunció en repetidas ocasiones, y ella hizo que de verdad creyeran que la estaba amenazando de muerte. Claro. Le sale serie de Netflix. Pero que yo ni se lo guiame, señor. Usted tiene 30 que yo no me lo guio en ninguna. 30 cuentas falsas. Yo, a mí, lo mejor que ha hecho ahora Instagram es que tú le das, bloquear a esta persona y toda la cuenta que cree esa persona. Exactamente. No hay forma. Ahí sí. Atención a todas las tóxicas, que sabemos que tienen sus cuentas falsas. Atención tóxica, te estamos dando seguimiento. Para brechar y para hacer sus... Y para opinar y destruir. Sí, detractores también. Señores, hay gente loco. La oración de los solteros el 14 de febrero, señor. Libra, me de una mujer tóxica. Amén. Amén. Andan regal. Andan regal. Como el delivery para llevar. Buenas. Buenas. Ahora fue que yo le entendí. Ya mola todo. Buenas. Ahora fue que yo le entendí. Carlos. Sí. Dos cosas. Siempre va a caer gente en la estafa esa porque ahí viene... Sí. Entonces, que siempre hay gente nueva y siempre van a seguir cayendo en estafa. Y otra cosa, que en el barrio vamos a ser felices cuando el vecino no crea que la calle de él, que yo no me puedo parir en su frente porque es en su frente. Ah, eso pasa mucho. Eso es viejo. Eso pasa mucho. Sí, claro que sí. No se me parquea en el frente. No, pero yo llevo la guagua mía que estaba fundida hace poco. Qué raro. Digo, fundida, no. Para que yo no hable. Cuando se hable de vehículo. De vehículo que guarda silencio. Guarda silencio. A ti no te toca. El incómodo. Y lo llevo en una grúa y el viejo sale. Esa frente es mío. Digo, ¿cuándo le costó el frente? Porque la casa que usted tiene ahí adentro que está. El frente. Usted vuelve aquí afuera. Es lo que tiene que verla por mantener su acera limpia. Eso fuera bueno, fuera bueno traer a alguien de planeamiento urbano para toque ese tema. Yo creo que yo lo puedo acudir. Yo creo que lo que no puede es bloquear. Mucha gente desconoce eso. Lo que no puede es bloquear. No, pero hay un otro amigo, Mayované. Amar, sí, ese amigo. Ah, sí, ese sabe. Buenas. Perdón, Dolph. No, no, también. No importa. Es más, déjame cerrar la llamada. Adelante, Dolph. Que lo que yo entiendo es que lo que no deben es bloquear la entrada de vehículo. Exactamente. Eso es todo. La entrada también peatonal. Ya. Ya, eso es todo. Eso es lo que te voy a decir. Hay gente que no soporta eso. Por ejemplo, una vez yo me parqué en una acera frente a una casa y la persona de esa casa parece que tenía problemas mentales y me embarró la guagua de aguacate. Pero cuando yo lo vi de lejos. Pero coge brillo, mi amor. Procesado el aguacate. Parecía guacamole y lo tiró pan. Pero yo te voy a ser sincero. Yo no vi aguacate. Yo lo primero que vi fue aquello. Y reaccioné en base a aquello. Viste estiércol. Pero yo dije, doña, ¿y tú? Eso es suyo. Y yo reaccioné en base a lo que vi. ¡Uy! Ahora yo quedaré con las caras. Aprender prefiero quedarme con la curva. ¡Adelante, Harold! ¡Uy! Atención, parece que las autoridades de Virginia me hicieron caso. Fejito anda desaparecido. Tiene un par de dinero. Tiene trabajo. Tiene trabajo. Tiene una noticia muy alentadora fue que en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, apareció una niña que se había reportado perdida en el 2019 por los mismos padres. Esta es una historia de que los padres le habían quitado la custodia, le habían quitado la custodia de la niña de cuatro años. Ellos hacen un secuestro y se la llevan para la casa del abuelo que quedaba en un pueblo de New Jersey. Y ahí la tenían secuestrada debajo de una escalera, de esta escalera de madera que existe, como que va bajando a los basement o a la parte, al sótano de la casa. Ellos crearon una, como un cuartito, donde ellos tenían la niña. Las autoridades fueron, porque parece que alguien del barrio le tiró a la policía. Mira, ahí hay algo raro, ahí está sucediendo algo raro. Ahí es la niña que yo. Tírense para allá, ajá. Tírense para allá. Cuando las autoridades fueron, revisaron la casa entera y no vieron nada, hasta que en un momento vieron como un pañito que salía de la escalera y ahí fueron. Y ahí encontraron a la niña junto a su madre que estaba en un... Amordazadas. No, 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 no. No, la niña no estaba amordazada. Fue... Bien cuidada, todo. Lo que pasa fue que en el momento parece que ya la tenía... Cuando se dice amordazada, jarulea amarrada. No, 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 no. Yo lo sé. Yo sé checarada. La niña estaba bien. La llevaron al hospital, le hicieron todos los chequeos, la niña estaba bien y con todos los síntomas correctos. Lo que se entiende es que la mamá y el papá, que habían perdido la custodia, la tenían como ya... En cautiverio. En escondida. En escondida, no, pero es como ya... Estaba secuestrada. Sí, pero la palabra que estoy buscando es como un juego. Como un juego, como mira, viene alguien, ahora vamos a escondernos aquí. Porque estaba, si ven la foto, tienen como un osito, una toallita y ahí encontraron a la mamá junto con la niña. Ahí se fueron eso. El abuelo, el papá, la mamá y el hermanito están detenidos. Vamos a ver en qué sucede. Hasta ahora, la noticia es que la niña del 2019 apareció sana y sana. Mi pregunta es la siguiente. Dado eso, ¿verdad? Ya se determinó que no tenía la custodia, ¿verdad? Perdieron la custodia de las niñas, pero los padres quisieron quedarse con su hija. Es muy difícil para un padre, y en Estados Unidos la gente, ¿verdad? Es común en esos casos, que el Estado te quite a tus hijos, ya sea por tu indisciplina, por consumo de droga, por un sinnúmero de cosas. Pero si yo he demostrado que durante dos años, tres años, han tenido esa niña, o sea, en buenas condiciones... Secuestro. Bueno, es complicado ahí. A usted le quitaron la custodia de un niño, usted pierde todo el derecho... El Estado americano prefiere que la cuide Juancito Boque Perro, que la cuide yo, que la parís. No es que la cuide Juancito Boque Perro, normalmente o se la dan a un familiar cercano o a una familia que no pueda tenerla, adoptan legalmente, le hacen todo el proceso de investigación para que esa persona pueda tener a la niña, ¿entiendes? Eso no es de que, oh, que ya, se la quitaron, vamos a hacerle a Ñonguito, no sabemos qué es Ñonguito, pero Ñonguito, eso no es así. No va a un hogar, a un albergue, un hogar, o algo así. Un hogar aquí, yo llámalo por WhatsApp. Sí, ¿para qué? O hagan un grupo. Gracias, Harold, por la noticia, gracias. Es interesante. Después respondemos todas las inquietudes de Caraquillo. Señores, no se vayan al regreso, vamos a un tutorial de cómo poner el celular en vibrador. El gusto. El gusto de las 12.